En la pequeña casa se han reunido los vecinos, conociendo que el niño de los morales, Saima, iba a nacer. Fragmento de la radionovela La vida del primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, que fue traducida a cuatro idiomas, aymara, quechua, guaraní y castellano, y actualmente es difundida en varias radioemisoras del país, según explicó el viceministro de gestión comunicacional, Marcelo Elío. Ha plasmado en un material muy interesante, novelado en formato radio, de la vida del presidente Evo Morales. Está hecha en cuatro idiomas, en español, quechua, aymara y guaraní, para reflejar precisamente ese ejemplo, ese modelo de vida que ha tenido y que tiene nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. La forma de distribución se va a desarrollar precisamente de manera muy especial en los medios estatales y también en las emisoras de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, que van a emitir esta importante e interesante a la vez radionovela. La radionovela se remonta a los comienzos humildes del primer mandatario desde su nacimiento en 1959 en la comunidad de Izayabi, localidad Orinoca, en departamento de Oruro, hasta su llegada al Palacio de Gobierno el año 2006, resaltando los hechos más importantes de su vida familiar, sindical y política. Por lo menos cuatro facetas, de niño, todo lo que significa su presencia en Orinoca y su juventud en la ciudad de Oruro, el chapare, naturalmente, en otra parte de su juventud y también en la paz, en sus cargos ya a nivel político, tanto como diputado como jefe de Estado. Durante el 2014, la radionovela fue producida a tres idiomas, castellano, quechua y guaraní, siendo la versión original en Aymara. La versión en quechua fue realizada por el Centro de Educación y Producción Radiofónica Cepra de Cochabamba, que dieron vida a más de 80 personajes. Y la versión en guaraní fue traducida y producida por la productora Red Vive, que trabajó con radialistas guaraníes del Chaco y el Oriente Boliviano. Bueno, dentro de la ficha técnica, esta radionovela que habla de la vida del primer presidente indígena, el hermano y compañero Evo Morales, tiene 40 capítulos, son actores y actrices nacionales que hacen la interpretación, y precisamente cada duración de cada uno de los capítulos está entre los 20 y 25 minutos, que es lo normal dentro del formato radiofónico. Hasta el próximo capítulo de Nuestra Novela.